Buenos días Miriam, buenos días Abel, buenos días a la audiencia. Buen día, doctor. Bueno, agradecerle mucho por su tiempo en esta mañana. A ver, ¿cuántas personas han ingresado ayer con complicaciones al hospital? No, en el hospital Padilla ingresó solo una persona. Bien. Creo que el resto de los bomberos fue al hospital Centro de Salud. Pero justamente la persona que ingresó al hospital Padilla es una persona joven, de 26 años, que llegó en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo que tuvimos la suerte es que aparentemente eso se produjo ya en la llegada al hospital. Y bueno, se pudo, después de trabajar durante 10 minutos aproximadamente con el paciente, sacarlo de esa habitación. Uno puede lograr eso una vez que lo hidrata, lo intuba. Intuba significa poner una asistencia ventilatoria para que pueda, digamos decir, la máquina hacerlo respirar al paciente. Claro. Entonces, en esa circunstancia, bueno, desgraciada, teníamos todos los elementos, teníamos los elementos, se lo pudo rescatar de esa situación. Y un muchacho joven, o sea, que su corazón resiste. Y eso es lo más importante. Importante eso, sí. Luego de todo esto, empezar a hacer el diagnóstico de situación. Y bueno, lo que tenemos es un gran quemado, entre 35 y 40% de su cuerpo quemado, y un traumatismo de cráneo y de cara. Ayer a la noche estábamos conversando con el especialista máximo facial, quien descartó una patología muy importante en lo máximo facial, en la cara, porque tenemos cráneo y cara. Claro. En la cara pudo, tiene una factura de órbita, esa factura de órbita después se puede ver. Y en el cráneo no tiene nada quirúrgico, tiene una contusión importante. Así que lo importante en todo esto fue trabajar toda la tarde, y a la noche, y toda la madrugada, que estaban comentando recién el jefe de terapia, el doctor Pablo Lazarte, que trabajaron mucho durante la noche, porque lo importante acá es reponer el líquido en los grandes quemados. Claro. Y bueno, esto se está comportando como un paciente que ha tenido una gran quemadura y un golpe en la cabeza. ¿Por estas horas está estable? ¿En qué situación está? No, no. Él está todo el día, pero estuvo inestable, ¿no? Tiene que tener en cuenta que no tenemos muy claro... Pensemos por ahora, la quemadura es por fuera, pero probablemente, si suele suceder, quema la vía aérea, ¿no? Bueno, así que nada, hay que sostenerlo. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? Con tecnología, saber bien cuáles son las dosis de líquido que necesita para hidratarlo. Siempre usted, el ABC es tener una vía aérea permeable, una analgesia, porque obviamente esto duele mucho, y mantenerlo con líquidos en la mejor estabilidad posible, lo más natural posible. Y para eso se necesitan distintos elementos, catéteres y monitoreos permanentes que el hospital tiene. Así que, y hay que trabajar mirándolo al enfermo permanentemente, ¿no? Y bueno, en eso estamos. No puedo darle mejores noticias, me hubiese encantado decirle que está mucho mejor, pero la situación sigue siendo crítica. Doctor, se habló allí también de cuál era el traje, de en qué condiciones estaban para llevar adelante también los bomberos este trabajo, en lo que ha sido un incendio bastante complicado, más de lo normal o por allí de lo que suelen actuar los bomberos. ¿Qué es lo que se sabe de eso, de cómo llegó y cómo podría haber esto afectado o no, en este caso, a la salud de este bombero? Mire, la verdad es que no sé nada de eso, porque cuando llega el paciente, si te imaginabas un paciente en paro, ni te pones a pensar en esas cosas. La verdad es que tampoco tengo conocimiento cuál es el traje adecuado, no es mi expertiz. Para nosotros lo importante es salvar la vida del enfermo y después iremos viendo. El traje debe estar por ahí, se puede chequear, pero darte una opinión a ver de este tema sería ser imprudente porque no conozco específicamente ese caso. ¿Y allí tienen un protocolo con los bomberos voluntarios para llevar adelante este tipo de casos? Tenemos un protocolo para todo el paciente que llegue en situación grave. A nosotros nos llegan muchas situaciones graves habitualmente al hospital y el equipo, fundamentalmente de la guardia, está preparado y entrenado. Hay un equipo de médicos, de enfermeros, incluso camilleros, asistentes, que entran y trabajan en forma rápida, además se controlan los minutos para tratar de solucionar el problema y de estabilizar al paciente. Luego tenemos el tomógrafo, tenemos el ecógrafo, tenemos un montón de elementos así que ayudan a tener un diagnóstico más preciso, sin olvidarnos obviamente del laboratorio y de los respiradores. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos elementos. Ahora, en esta época en la que tenemos algunas dificultades, mantener los insumos y el equipamiento, la verdad es que es un gran esfuerzo por parte del Estado y lo tenemos y está. Y entonces, nada, yo creo que, como muchos nos dicen, quizás uno de los pocos lugares, obvio el centro de salud también, pero específicamente cuando hay neuroquirúrgicos, cuando llegan inconscientes, el padilla tiene un equipo entrenado. Y luego pasarlo a la terapia intensiva, en donde ya están más entrenados en este mantener el equilibrio fino, para decirlo de alguna manera. El paciente está orinando, el paciente está con muchas drogas para lograr esto, pero tratamos de que se estabilice y que sea lo más natural posible. Y en todas estas cosas hay que darle tiempo al organismo que se recupere. Está con un proceso inflamatorio muy grande y eso es lo importante. Entonces, tener paciencia y la verdad es que a ver, nosotros nos abocamos al paciente. Quizás esas otras preguntas y bueno, se las van a tener que hacer a otras personas que conozcan más del caso. Sí, sí, sí. Pero bueno, también importante allí destacar que en un momento también donde se puso muy sobre la mesa y sobre el ojo de la tormenta lo que es el Estado, que se pueda llevar adelante este trabajo por parte del Hospital Padilla, que siempre lo ha hecho y sobre todo en estas circunstancias. Mire, llegar a la emergencia bueno, creo que todos saben, ¿no? Sin el merecer a ningún sanatorio privado no sé si tienen todos los elementos preparados como para recibir esta catástrofe porque esto es a nivel catástrofe y no tan solo recibimos a este paciente. O sea, hubo demasiados accidentados y estamos acostumbrados a este tema, ¿no? Ayer a la noche había 8 o 9 ambulancias en el hospital. Es decir, no es que se deje de trabajar uno solo, no. Él fue uno muy grave, salió a la prensa, está en los medios, pero llegan muchísimos parecidos a él, quizás no tanto en la gravedad de él, pero llegan algunos más graves y algunos, por suerte, no fallecen. Tenemos el equipo, realmente yo voy a destacar al equipo de la guardia y de la terapia que conforman un solo equipo en el departamento de emergencia. Y nada, y esperar que todo esto, tener paciencia y ver que trate de ir mejorando. Yo creo que es un muchacho joven, así que, pero bueno, el problema es el porcentaje de que no dura del cuarto. Claro. Bueno, vamos a estar atentos, doctor, allí a lo que vaya surgiendo del parte de este muchacho. La verdad que le agradecemos mucho por este contacto. No, por favor, un gran abrazo. Saludo a usted, a Miriam y a la audiencia. Gracias, doctor, muchas gracias. Abrazo grande, doctor. La palabra allí del doctor Valdecantos, recordemos él... ¡Gracias!